Hola amigos, sean bienvenidos a otro video en el canal de Rosita y Familia El día de hoy traemos un contenido muy nuevito Porque tal vez muchas personas no se que vayan a decir, si me vayan a criticar Pero sea de lo que sea, sus comentarios son bienvenidos Porque sinceramente estamos entre medio de muchas redes sociales Y pues ahí lo que venga a ustedes, porque hay comentarios buenos, hay comentarios malos Y eso de eso se trata, sea bueno, sea malo, todo es bienvenido Entonces todas las personas que graban contenido en Youtube, en TikTok, en un montón de redes sociales Pues saben de que uno está metido a que van a venir un montón de críticas Bueno, el día de hoy traigo este tema muy importante A ver si se puede poner aquí, ah no se puede Pero, hoy es un día muy lindo Entonces yo quiero darle una sope sanita Y miren que tenemos aquí Hola ¡Está comiendo carne! ¡Ay Gaby! Porque digan ella que me miren que estoy comiendo carne Bueno, vamos a dejar el teléfono por acá Ah, bien se ve Bueno Primeramente Hay dos rosas Miren Dos, con dos están hablando ustedes Pónganme un pauso, voy a sacar todo Bueno, como ustedes pueden ver Aquí tengo hoy toda la ropa Que uso Pero el día de hoy Le voy a regalar a lo que es A la Ana Le voy a regalar ropa Pues que yo ya no Ya no me quedan pues Entonces Ahí sí que como dijo aquel va ¡Ay déjalo mamá! ¿No? ¿No déjalo? ¿No? ¿No? ¿No déjalo? Ustedes cambian la mano Como dijo aquel va Ya no lo utilizo Entonces O sea que ya no me quedan pues Cambio esto Sí es de la nena Pero A ver de que está manchado Pero voy a lavar No te echen eso Por favor Ana vení Bueno amigos Entonces Te voy a grabar el teléfono A ver que dice Anita Pues esto ¿Qué es? Vení feluda ¿Qué es? ¿Has grabado? Sí te grabé Mira te quedas a la noche Vestido Y ahorita Ahorita los de tú Y este Cambio este Este sí me queda Este también me queda También ese es de mi nena Ah no Ahí te me dice este Si te queda Cambio este Si lo uso para Este sí me queda También este Pero ahí te los pones Ana No porque no te los estoy regalando Y no los usaste Iba a ir con También Ana Medite que se mide esto Anita A ver si le queda Ay que cortito Te queda Ay Ale Te queda bien corto O sea que son Madre andota Buena Continúa mejor el tempio Pero Bueno entonces Este sí lo uso Todavía También este Me queda un poco corto Este short Si no Ana A ver si lo queda No me gusta Este short No me queda Ay tomada Y yo adelante Ahí me golpeo ¿Cuál no te queda? No Se me queda un poquito corto Pero si lo planchamos Debe que queda un poquito Más Claro Este Este O sea me el ramo O sea me el ramo El ramo Si me queda Creo Este Ana también Este Ve si quiere Este pantalón Este Ve No no Si O sea Ese 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 También Ese Ese Y Ese Tafalda También Pues porque Ese Ya no Lo utilizo Yo Camerana Así Anita También Esto A ver Te queda Miren Esta Esa es la Bien bonita De estilo Miren Pero Yo ya No lo utilizo Cambio Esta Pues Normal Vas a Así También Esto Y Esto Nada Más Solo Eso Que Te Ay Rizelda Esta Esa es ¿Me vices ver? Preocupada Rizelda Que le dio mi video Miren Mira este Bracier Ese Esa Si le quedo Que le Que le Más Esa Si Ve Que le Te quedo Más Más Bonita Esa R Esa Esa Más Largo Bueno, entonces Anita, ahí está, que enseñe la ropa, que ropa le regalé, te gustó todo, las blusas, no, no, fueron dos blusas, las negritas, ve que tiene collar en el pescuezo, si, a ese sí también ve, puede ser que me lo medí, medítelo, ya me puse un pantalón, ay dios, ese está, ese, pero cuando me lo voy a poner, me tomas una foto vos, ese está nuevo, si, la mano se hace cuando, la presenté ahí, pero en ese pantalón también veanme, también en ese pantalón, es que no te sobo la misma talla, no la misma, si va, bien la misma talla, y otro pantalón, es que ya no me queda, amigos, entonces, por eso no, y una minifalda, esa es minifalda, Rosa, sí, esa es minifalda, una minifalda, pero tampoco ya no me queda, esta es minifalda, esa es falda de lanita, también esa minifalda, ya no me queda, esa minifalda, esa blusa, tampoco ya no me queda, ¿te lo me dices? ¿sí? yo no te vi, no te dije Rosa, no te vi, y este, vamos a ver, esta con la falda, verdad, ajá, con la falda leira, y esta también, y esta, y este rojito, también, no, acá no se te ve, ah, y esta blusa, esta blusa, que tiene un cuello en el pescuezo, en el cuello, ajá, si queda, da calidad, y ese pantalón, otro pantalón, ajá, o sea, si me va a quedar ese, bien, porque a mí me queda, bien apretado, y ahorita ya no me queda vos, ya no me entra, y cuando estaba, cuando tenía los palillos, si me quedaba todo bien, ajá, yo creo que estaba delgada, y esa vez, a ver, que no va a quedar este, sí, porque a la dana no le gusta, ni le queda, me gusta, pero mira la verdad, cuando se llama, acá tiene, ve, no me queda, no le queda, estoy bien seca, la voy a medir, a ver si, ya sé qué le queda, aquí, ah, sí, mira, mira la churra esto, y a mí no me queda, porque las patas, no me quedan, bueno, pues sí, uno se lo midió la Sara, y no le quedó, y un vestido, y otro vestido, ven, y un vestido, y un vestido, y un vestido, a la Sara, solo un vestido, le quedó, a la Sara, aquí esa ropa, muy chiquitita para ella, van, y tampoco ella, tampoco, ya no usa pantalón, solo faldas, pero bueno amigo, eso fue lo que le regalé a Anita, está muy bonita toda la ropa, a mí me gusta toda mi ropa, pues casi toda la dios, bueno entonces, nos vamos a despedir amigos, aquí no estamos cociendo, en mi casa, mucho calor, bueno entonces nos despedimos, bendiciones, adiós,